En mi grupo de las 5 experiencias Ah, es que no tengo munición Y con el arco menos, ¿no? Que voy a dar Con el arco ni de broma No se vaya a cachondeo Solo tengo seis de esta Venga, dispara Vamos 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 Ah, que no murió aún No murió aún Mira, no murió aún Vale, ya tenemos pistolita, ¿no? Lo encargo la pistola, ya lo veréis Me lo encargo la pistola Voy a mirar a ver qué hay aquí Había algo aquí arriba, ¿no? Es jodidamente jodido No puedo hacer esto, no tengo botiquines A ver, aquí tengo mi madre ¿Qué es esto? A ver Pues nada, no podemos hacer nada ¿Qué hago a la hostia? Ahora perros, era lo que faltaba Que me dieran los perros, toca a los perros ahora A ver El tío está allí arriba Va a ser mucho darle desde aquí, ¿no? Va a ser mucho No se diga que no lo intentamos, ¿eh? Desde aquí no le damos A ver A ver Te voy a fundir en breves Ese coche no os va a salvar No sé yo, a ver Si voy bien por aquí Me la juego Como me da un tiro, me mata, ¿eh? Vamos Vamos Uh, estoy atacando por ese Tiro Y viene gente por ahí Viene uno por ahí abajo Lo estoy viendo Vemos que irnos por esas escaleras Vámonos Menos mal Vale, vale Mira, dos tíos ahí, colega Dos tíos Y mirad la vida que tengo Mi madre Estoy muy jodido, ¿eh? Yo no tengo granadas ni nada, ¿eh? Estoy muy jodido, ¿eh? Vale Buah, y esto que me da, ¿qué es? Por lo menos Tenemos una bomba Vale ¿Dónde están estos idiotos? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? Vuelve De donde coño hayas salido ¿Dónde está este tío? ¿Dónde están estos que están escondidos? ¡Ay! Quieren por ahí, ¿no? Por ahí está A ver si viene y se la comen Ahí viene, ahí viene ¡Toma ahí viene! Nos lo cargamos Vamos por aquí Está más jodido ya, señores ¡Qué perro! Mirad que escondido está, ¿eh? Ni en el chartres se esconden así En el multiplayer Pues nada Que desde aquí no le voy a poder dar, ¿eh? ¿Dónde estáis? Aquí hay uno, ¿eh? Uno y dos hay ahí Uff, y uno está muy armado, ¿eh? A ver, por aquí, por detrás A ver, por aquí, por detrás Vámonos... Adentro, lo vamos a fundir Por campeón Podía ser vida eso que hay ahí Vamos, dame vida Clavos ¿Para qué? Bueno, tenemos otra bomba Vamos, que viene por ahí, cuidado Vamos a tirar Vamos a tirar Ven, ven Está muerto Pero me falta uno, ¿eh? Míralo, está ahí Míralo, está ahí ¿Has encontrado algo ya? ¿Me oyes? Míralo, míralo Idiota Paso de él Vamos a por el Franco ¿Dónde está el Franco? ¿Dónde está el Franco? Está aquí, ¿no? No Más arriba, más arriba Se va a joder, chavales Se va a joder Eh, ¿dónde se supone que está el tío este? Ah, vale, por allí Venga, campeón ¡Qué perro! ¿Visteis? Todo el mundo estaba esperando Vamos, la madre que lo parió Muere que ya, hombre ¡Esto! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, chavales? Queda un idiota por ahí Buah, ahora me pongo las botas con la Franco, ¿no? Qué guapa la Franco esta, eh ¡Mi madre! ¡Guau! Y ahí está Franco En la multiplayer Me voy a poner las botas con chavales Qué guapa está Franco ¡Mierda! ¿Dónde vas? Vamos, chicos ¿Quién más queda? ¿Quién queda? Ah, vale ¡Vale! ¿Dónde vas tú por aquí? ¡Coge! ¡La raya del medio, me peinado! ¡¿Dónde vas? ¡A la puerta! ¡Muerto! ¡Oh, tres, cuatro! ¡Ah, ese! ¡Ah! Ese sí Oh, fallo, fallo, fallo Otra vez que fallo Oh ¿Qué dices? ¿Qué es eso, tío? ¿Y ahora? ¿Cómo mato esto? Mira este aquí, qué listo es Eh, eh, que avanza Joder Mira este, qué listo es Venga, venga, uno a uno Muerto No hay más Ahí, eso, tú salpa afuera Eh, ¿qué tiran, tío? Creo que ya maté a mí Este, como vuelva a salir Se va a cop... Sal, sal Sal Bueno, si os digo la verdad Esta no me importa repetirla No me importa para nada repetir esta Sal, sal Allá va Ahora, ahora se jodió Hasta aquí se le ocurre estar tirando hoteles Molotov Desde dentro de un vehículo Buah, qué guapa la franco esta, señores Si puedo jugar con esta franco en Multiplayer Voy a ser muy feliz Genial Lo logramos Vámonos Vale ¡Sam! Están muertos, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿En serio? Que sí ¿Qué pasa? ¡Sigamos! Que vienen bichos Venga No me da para disparar abajo, tío Y ahora No puede pasar Mierda Uf, que pasan todos, chaval Vaya fiesta Bueno, esto es una locura, ¿no? No dejes ahí la franco Llévatela ¿Estás bien? Aquí sigo ¿Algún herido? No, todo bien Vale, creo que es hora de largarse Vamos En marcha Mi madre Vámonos de aquí Que vienen más bichos Con tanto ruido Y alto los bichos Cierra la puta boca Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Tío Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Eli Eli No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en Almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco ¡Oh! Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Vaya Lo mordieron ¡Ostras! Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Se va a llevar un chasco Seguro que ya está transformado Atención ¿Sam? ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda se transforma! ¡Es mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! ¡Meli! ¡Meli! Meli, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Vaya movida! ¡Henry! Meli, quédate aquí Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? ¡Sam! Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! Henry Henry, ¿no? Se vuelven a quedar como estaban al principio Los dos solitos Otoño, señores Condado de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí ¿Nervioso? Venga, vamos 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 a ver las vistas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hay? ¡Oh! Increíble, ¿eh? No me digáis que no está currado Está curradísimo este juego Vamos para allá Venga Por aquí no es Solo era para mirar Seguiremos por el río Seguiremos por el río Nos llevará a casa Venga Venga Eh, que se queda aquí En el tronco Dame A ver Dice que seguiremos por el río Dice que seguiremos por el río ¿Y por dónde bajamos? Por ahí A la ciudad va a ser por donde iba, ¿no? O igual por aquí atrás A ver Por aquí está la bajada, ¿no? A ver, a ver, a ver No Sí, por aquí está la hostia madre Eso sí Entonces Vamos a mirar por dónde iba antes, ¿no? A ver, por aquí No, por aquí me deja bajar Va a ser por aquí, al final Ah, hacia el otro lado Vale, vale ¿A qué te refieres? Tommy, tú No estáis juntos Así que obviamente Ha pasado algo Tuvimos una pequeña discrepática ¿Qué? ¿De qué se trata? Tommy veía el mundo de un modo Y yo de otro distinto ¿Me puedo meter al río? A ver Sí, nada Venga Me voy a llevarla Corre Me voy a morir Sí, nada Me voy a tirar por aquí A ver Vamos, vamos Pues no Un tío fuerte No puede continuar Corre Bueno Vamos a dejar Dejarle buscar el bug Que rápidamente lo encontramos Por aquí Que es el camino Por aquí no es Y si, pues sí Que sale por ahí A ver O por aquí debajo No, por aquí debajo Vamos Tengo un senderismo, chavales En cada uniforme Eso de ahí es la central hidroeléctrica Eso, pues Usa el movimiento del río Para convertirlo en electricidad ¿Cómo va? Oye Sé lo que es Pero no sé cómo lo hace Vale ¿Cómo vamos a pasar? A ver aquí ¿Qué pasa? Y ahora qué Por aquí Vale A ver Un montón de cosas había ahí Las cogimos todas Y nada más Pues vale Entonces tengo que buscar El caminito A ver Vale, vale Por aquí De campeón A ver A ver Qué guapo A ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Eh Una casa Aquí En vida No puede haber dentro No puede haber dentro No hay nada No hay nada No No lo digo acá Vámonos Vámonos Vale No hay nada Vámonos 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 Joder, qué guapa esta pantalla No me dejan dar más, eh, de aquí ¿Vamos por aquí, oye? ¿Por aquí? No No, aquí no voy a poder subir ¿Por aquí? No me deja Si me tengo aquí, yo voy a poder subir ¿Vale? ¿Por qué va aquí? No voy a caer por aquí Oye, no, si no, si no, si no, si no, si no Oye 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 Por aquí no sube tampoco Bueno Pues el paseo por la presa Y el bañito Por hoy ya llegó A ver A ver Tiene que se puede subir A ver Por aquí en el pie Va a subir por aquí No 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 Ese me escapa, señores. A ver, pista. Saca el palé de madera del agua. ¿Qué dices, tío? ¿Qué palé de madera del gorde? ¿Qué hay? Me fijé. Hay un palé en el agua. A ver. ¡Buah! Pues, joder. Esto lo vi, pero no me fijé yo. No me había fijado que eran palés. A ver, a ver. Esto va a ser fácil. No sé, complicado hacer, ¿eh? Vamos a subir. Coce el aire y para abajo. Sabía yo que aquí había que hacer algo, pero lo que no sabía es que había que sacar ese palé. He modificado ni que era un palé que apareció. Se formaba parte del tejado. Venga, vamos. Voy a pasear a la niña. Si es que estos son todos así, al final. Que mejor que he dicho. Venga. Porque es un puto palé. Ah, que te va a ir a poner ahí delante. Venga. Venga. Lo que hay, amiga. Que se le ocurrió el tema este del palé y tal. Que era loco, ¿no? A ver, ¿por dónde nos subimos? Aquí, ¿no? Venga, arriba. Ahí está. Bueno, vamos a allá. Vamos. Vamos. Cuidado al cruzar esa cosa. Claro. Trabajo en equipo. Vamos. Venga, R-T-I-E-T-F-S. Vamos. A ver. Voy a bajar por aquí el frau. Vamos a investigar aquí. Aquí hay cosas. Claro que sí. Nada más. Bueno, a ver. Aquí no. ¿Qué es esto? Una tumba. Es una tumba. Muy pequeña. Me he olvidado dejar a ese robot en su tumba. ¿Qué debo hacer con él? Elio. ¿Qué? Quiero hablar del tema. No. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas no pasan. No, no, no. Es que... ¡Basta! Tienes razón. Lo siento. Vayamos a ver a Tron. Venga, vamos. Ah, esto no tiene campaña toda, no la jorsa. No me había identificado que no tiene campaña. Venga, vamos. Lo sé. Yo también. Salgamos de aquí. Luego buscaremos comida. Si el camino es este, me dejo atrás la presa que podía entrar adentro, ¿no? A ver, a ver, ¿qué va a ser esto? Me trolleo. O son dos caminos. Los dos llevarán, pero bueno, quiero investigar ahí. Debo haber cositas. Ah, no, no, no. Si son dos caminos, no va de interior. O sea, vámonos. La paliadora, ahí. Caterpillers. Vaya, no hay forma de rodearla. Tendremos que atravesar la planta. ¿Qué de aquí? Unición. ¡Hostia, una Tau! Mira, es una Tau. Nueva arma el diablo, pero bueno, que es la Tau toda la vida. Voy a un chart de tres. Bien preparados. Pues como mate como voy a un chart de tres, vamos apañados. Mapa de la planta de energía. A ver, a ver. Muy bien. Estamos apañados. Soy yo un pro leyendo mapas. No lo sabéis vosotros bien. A ver, vamos. Aquí no hay nada. En la garita. En el segurita. Nada. Pues bueno, vámonos. Oh, oh. Ni se te ocurra coger tu arma. Dile a la chica que tire la suya. Hemos llegado. Eli. Haz lo que dice la dama. Son los duciérnagas, seguro. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí. Solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Es tu hermano. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un magisterio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien. Ella dirige el cotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eli, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Falsa alarma. Son amigos. Hemos sufrido asesos. Hay muchos bandidos. Has estado tranquilos dos días. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontrarían, Jackson. Intento devolver la vida a esta central. Conseguimos que funcionara. Pero una de las turbinas cayó. Tenemos electricidad. Pero volveremos a hacer la función. Yo lo siento mucho, pero todo lo que vea por ahí os lo voy a robar, ¿eh? Sí, sí. Tenemos muchos. A ver, a ver. Yo arrancho todo lo que vea. Sí, claro. Ir en caballos. ¿Vamos a ir en caballo? Vamos a ir en caballo, señores. Qué guay, tío. Claro que sí. Me mola mucho ir en caballito. Qué guapo este, ¿eh? En plan indio, a tope. Tenemos caballos ya. Bien, bien. Hola, ¿qué haces? Hola, hola, ¿qué haces? Un par de horas más. Hola, hola. Ya, coñe, que estoy aquí. ¿Y? ¿Va bien la obra? ¿Qué tal? ¿Cómo va a ir mi hijo? ¿Ven? Vamos. A ver, ¿qué pasa ahora? María. Adelante. Estamos en la sala de control. Steve va a reiniciarla. ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él. Es mi turno, diré yo. Te acompaño. De con María. ¿Joel? Vamos, Eli. Dejémosles un rato. Voy a enviar a Tommy, espérate. Será la sexta vez que intentan volver a conectar las torbenas. Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad. A ver, ¿no hay nada para robarnos por aquí o qué pasa? Tengo algo para ti. ¿Qué tienes para mí? Sinvergüenza. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no están. La mayoría. Uy, a ver qué nos da este. Una foto de nuestra hija y se va a enfadar. ¿Ves? Está un poco descolorida, pero se ve bien. La va a romper todo enfadado. Triángulo. Estoy bien. ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien. Bueno. Yo te la guardaré. Tommy, yo... Tengo que hablar contigo. En privado. Sí. Vale. Voy a echar un vistazo a mis chicos. Venga. La foto me la llevo. ¿No puedo? Vale. A ver. ¿Tiene nadie para robar de aquí a nadie? Nada, ¿no? Vamos, venga, vamos. Vamos. ¿Dónde se queda el tío? ¿Tú que eres tonto o qué te pasa? Ahí, la venta. O sea, la verdad. Es que yo voy a mirar a ver qué tenéis por aquí. No te importa, ¿eh? Un momento nada más, hermanito. Ahí, ahí. Algo más por aquí. Algo más. Y nada más. Bueno, no es toda la piedra, ¿eh? Aquí, Pijín. Me lo llevo todo. No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos. ¿Te acuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos diciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en todos. Incluso hay una verja eléctrica. No, claro. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo en un... Semón, no. Las cosas podrían ser distintas. ¿Me hay que...? Hablas como magia. ¿Qué me da, eh? Esos dos genios devolverán la vida a la CERTA. Esta vez puede que lo tengamos. Esto me lo llevo. Ahora. ¿No nos crees? Y esto... Así como tiene que ir a la cosa por detrás, ¿eh? El 05, derroba el tabaco. ¿Ves? ¿Qué más hay? ¿Eh? Material de lectura. Bombas de humo mejoradas. El humo durará 10 segundos más. Guay, guay. ¿Eh? Aquí, a tope. Vamos a mejorar cositas. Vamos a ver. Tenemos la pistola esta que le podemos poner velocidad de recarga. Vamos a preparar esta. Vamos a ponerle... Tengo 136. Velocidad de recarga, por lo menos, ¿no? Vale, y... Capacidad del cargador aquí. Venga. Velocidad de recarga aquí. Velocidad de recarga en el arco. Y alcance. No, no puedo. Pero sí, alcance. Al arco. Y me quedan 20 que los voy a usar para ponerle cadencia a esto. Vale, yo voy mejorando por ahí. Y... Como cuadre. Tampoco es ahí. A ver, ¿qué hacéis? Arreglar todo ya, ¿eh? Venga, vámonos. A la izquierda. Cuidado. Aquí acabo de estar, ¿no? Sí. A ver, vamos por aquí. Vale, sí, está bien. Bajalo. Despacio. Cuidado, su ladrillo. Eh... No deja. Vale, eso es. ¿Podemos empezar? Debemos empezar. Listo. ¿Dalante? ¿Qué vamos? A ver. Se va a liar. ¿Qué vamos, chicos? Buen trabajo, chicos. Que alguien avise a María y le dé la buena noticia. Bien, perdemos. Queremos el enriquechica. Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. ¿Hablemos? Tengo la impresión de que nos va a hacer la 13-14 en nuestro hermano. No creo, ¿no? Hay buen rodito. A ver, que por aquí. Buen trabajo, ¿eh, señores? Muy burro todo. Qué desperdicio este juego, tío. A ver. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Ven? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¿Sobreviviste gracias a mí? No lo merecía. Ya sabía que se me ha acabado algo. Tengo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. Venga, va. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí. Y al final, con la mierda que nos atacan, quedó la cosa así. ¡Bandidos! ¡Páralos! ¡Que no entren en el edificio! Ya me dieron. ¡Venga la cárcel, el cárcel! El consejo me hace gracia Vamos a trollear a los trolleos Vamos a hacer trolleos ¡No! ¡No! Se lo maté ¡No! ¡Por la espalda! ¡Para que es mi mierda! A ver si yo dispara ¡No! 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 Me dejó temblando, tío ¡Que también! ¡Mamarla por ahí! ¡Cúbreme! ¡No! ¡No! ¡Me mataron! Bueno, señores Casi que voy a dejar aquí este capítulo ya Ya estamos cerquita de la hora, como siempre Y bueno, así me lo tomo yo con calma Así que nada, chavales, ya sabéis Like favoritos, suscribíos para más vídeos Como digo siempre, chavales ¡A viciar! ¡A viciar! ¡No! 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 ¡No!